Procuro olvidarte Siguiendo las rutas de un parmarío Procuro alejar De aquellos lugares En un banal Que hicimos Me re de un amor Sin ganas ni fuerza Por ver al sitio olvido Y ahora llega la noche Y de nuevo comprendo Ya mira Faletti Ay que te necesito Procuro olvidarte Y hago en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Ella casi sin vida Y ver nuestra casa Tan sola y callada Yo no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Ay, conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Ay, por Dios Procuro olvidarte Procuro olvidarte Y hago yo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Ella casi sin vida Y al ver nuestra casa Y al ver nuestra casa Tan sola y callada Allí yo No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Ay, conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Ay, conmigo 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 Ay, conmigo